Bienvenidos a Conexión Territorial, un recuento de las principales noticias de esta semana en varias provincias del país. Comenzamos. En El Oro, el gobernador Fulton Serrano lideró las denominadas Asambleas Ciudadanas del Encuentro, que se realizan en los barrios de Machala. En estas citas participaron entidades gubernamentales que coordinarán acciones para trabajar por la tranquilidad de los orenses. El gobernador de Santa Elena, Fulton Anchundia, lideró la sesión extraordinaria del Comité de Seguridad Ciudadana Provincial. Se conformó la mesa técnica donde estarán jefaturas políticas, CAT, policía, los ministerios de inclusión, educación y salud, con la finalidad de articular acciones para crear el centro especializado en tratamiento a personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas. En Guayas, durante el minuto cívico desarrollado en el Distrito de Policía Los Esteros, el gobernador Pablo Rosemena y la empresa privada reconocieron la valentía del uniformado Alexis Gallo, que fue condecorado por buen procedimiento policial al neutralizar a un delincuente. En Azuay, el gobernador Matías Zabar visitó el cantón Sevilla de Oro para constatar el avance de la obra del puente sobre la quebrada del río Curupis, que tiene una inversión de 1.7 millones de dólares. Esta obra ejecutada en la carretera Paute-Guarumales-Méndez tiene más de un millón de beneficiarios directos e indirectos y permitirá la conectividad entre Azuay y Morona-Santiago. Mientras tanto, el gobernador de Santo Domingo de Los Áchilas, Miguel Orellana, junto al subsecretario de Articulación Territorial del MIES, visitaron el sector de La Gasca, zona afectada días atrás por un aluvión. Se entregaron colchones, camas, agua, kits de bioseguridad, de alimentos no perecibles, afectados por este desastre natural. Gracias por acompañarnos en Conexión Territorial. Esta fue la información más relevante de algunas provincias de la semana. Les esperamos en una próxima entrega con nuevas noticias del trabajo efectuado por el Gobierno del Encuentro.